Buenas, sean bienvenidos todos al módulo de Química Orgánica. Soy Luisa Xiomara Ayadaba Unza, química y de Estado de la Universidad Industrial de Santander, maestra en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante del Doctorado en Ciencias y Tecnología Química del Instituto Catalán de Investigaciones Químicas y la Universidad Río Vira y Virgil. En este video les presentaré una introducción a la nomenclatura y estructura de compuestos orgánicos junto con un breve resumen de reacciones. Posteriormente, otros tutores responderán preguntas tipo IFES relacionadas con estas temáticas. No olviden, cualquier duda, dejarla en los comentarios. Estaremos atentos a responderles. Empecemos. ¿Qué es la química orgánica? Como su nombre lo indica, es la rama de la química encargada del estudio de sustancias orgánicas, cuyo componente principal es el carbón. Aquí podemos observar la configuración de un trónica de carbón 1S2, 2S2, 2P2, donde cuatro electrones se encuentran ubicados en la última capa de valencia. Por tanto, podemos obtener que esta estructura de Lewis. También se puede representar un carbono como una liquidación SP3, donde cada uno de los lóbulos que indican la densidad electrónica como si fueran globos que contienen cada uno de estos cuatro electrones. Los compuestos orgánicos más abundantes corresponden a los hidrocarburos. Estos son derivados de material orgánico en descomposición sometidos a altas presiones por las capas de la tierra. Aquí podemos observar las distintas fórmulas y algunos ejemplos. Tenemos la fórmula empírica, la molecular y la estructural. La fórmula empírica solo muestra los átomos que se encuentran presentes, más no la proporción de estos. Por tanto, podríamos confundir sustancias como el peroxidrógeno y el agua o el metano junto con el etano. Esto se soluciona con la fórmula molecular en la que nos indica la cantidad de cada uno de los átomos presentes en la molécula. Sin embargo, no sería posible conocer su distribución espacial u estructura. De ahí que se presentan las fórmulas estructurales, que se dividen en tres. Desarrollada, semidesarrollada y simplificada. La fórmula desarrollada muestra ángulos de enlace, todos los enlaces entre átomos, como podemos observar. La fórmula semidesarrollada no muestra todos los enlaces, solo de aquellos átomos más importantes como son el oxígeno y entre carbonos. No se muestra oxígeno hidrógeno o carbono hidrógeno. Y ya llegamos a la fórmula simplificada o de palitos, que es muy usual en los compuestos orgánicos. Para abreviar y realizar la representación estructural con rapidez. Y esta consiste en una línea que indica la presencia de dos carbonos, uno en cada uno de sus extremos, enlazados a sus respectivos hidrógenos. Los hidrógenos no son representados. Los hidrocarburos se vienen alifáticos y aromáticos. Dentro de los hidrógenos se encuentran los arcanos, arquenos y arquinos. Los arcanos se caracterizan por la presencia de un enlace sigma o enlace sencillo entre los carbonos. Los arquenos tienen un enlace doble entre los carbonos, que es conformado por un enlace sigma y un tipo pi. Bien, los arquinos son formados por un enlace triple, que cuenta por un enlace tipo sigma y dos enlaces tipo pi. Para seguir estudiando la nomenclatura, primero tenemos que conocer los nombres de los sustituyentes. Que observamos que estos cuatro primeros reciben nombres sistemáticos, mientras que los restantes, incluyendo números superiores, están conformados por el prefijo griego. Y todos mantienen el sufijo hilo. Como en el caso del metilo, puede haber preparado un carbono, etilo para dos carbonos, propilo para tres carbonos, butilo para cuatro, pentilo para cinco. Y de ahí en adelante continuamos con la nomenclatura tipo griega. Aquí vamos a continuar con la explicación de los sustituyentes. Como ya vimos, el prefijo met se utiliza cuando ahora se presenta un solo carbono. Y se acompaña de la terminación hilo, que indica que este es un radical. Luego sigue el etilo, prefijo et, terminación hilo, que indica et, la presencia de dos carbonos, y hilo, el radical. Ahora bien, para el propilo sucede lo mismo, pero este puede presentar dos isómeros estructurales. Que es el propilo lineal o el isopropilo, donde los carbonos se encuentran formando un tipo de Y. Acá estaría el primer carbono enlazado a tres hidrógenos. Este carbono, que ya se encontraría enlazado a un carbono de este extremo, y al otro carbono de este extremo, y a la cadena radicalaria. Por tanto, solo presentaría un hidrógeno extra y de esa forma completaría su octeto. Y por último, este carbono también está enlazado a tres hidrógenos y al carbono central. Para el butilo, encontramos que este carbono se enlaza a tres hidrógenos, y los siguientes tres carbonos se enlazan únicamente a dos hidrógenos. Por último, este se enlaza a la cadena ramificada. Ahora bien, este representación de isobutilo es semejante a la del isopropilo, donde tenemos dos carbonos que se enlazan a tres hidrógenos. Este tercer carbono se enlaza únicamente a un hidrógeno. Sin embargo, el cuarto carbono se enlaza a dos hidrógenos y a la cadena radicalaria. Ahora, el serbutilo, que tiene una forma de un tazón con un asa, este presenta dos carbonos que se enlazan a tres hidrógenos, otro carbono que se enlaza a dos hidrógenos, y este que se enlaza a un solo hidrógeno. Para el caso del terbutilo, tenemos tres carbonos que se enlazan a sus tres hidrógenos, mientras que este cuarto carbono no se enlaza a ningún hidrógeno, dado que ya tiene completo su octeto, y se encuentra enlazado a tres carbonos y a una cadena radicalaria. Ahora bien, lo que acabamos de ver es recomendable que sea memorizado, ya que es clave para la resolución de preguntas tipo X. Además, que al finalizar la sección de nomenclatura, debes volver a repasar esta parte y realizar los ejercicios de la columna de ejemplo, de modo que repases la nomenclatura a vista. Esperamos que las respuestas nos las dejes en la sección de comentarios. A la hora de nombrar un compuesto, necesitamos realizar tres sencillos pasos. Primero, identificar la cadena me la represente. Segundo, identificar los sustituyentes o ramificaciones. Tercero, asignar un número a los carbonos de la cadena más larga, iniciando por el extremo en que se encuentre el sustituyente más largo, es decir, el más pesado. En el caso de las cercanos, utilizamos el sufijo ano y previamente le anteponemos el prefijo que indica la cadena alifática más larga presente en esta. Su fórmula general es CnH2N2, donde n indica el número de carbonos presentes. Ahora bien, un sencillo ejemplo sería cuando n es 1. Entonces, carbono sería un carbono y entonces 2 por 1, 2 más 2, 4 hidrógenos. Por tanto, sería el caso del metano, que como vimos bien, está correcto de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que puede soportar el carbono. Recordemos que los arcanos presentan un enlace sencillo entre sus carbonos. Ahora, vamos a realizar un ejercicio. En este caso, debemos identificar cuál de las dos formas es la correcta asignación de números en la cadena carbonada más larga. En este caso, iniciamos por este extremo, mientras en este, por este. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, identificamos las ramificaciones. Entonces, tenemos esta que es un metil, esta es un etil y ahora esta es otro metil. Listo. Bien. Ahora, de estas tres, ¿cuál es la más pesada? Dado que estas son iguales, entonces la más pesada corresponde al etilo, ¿cierto? Entonces, ubicamos el etilo en la otra estructura. Bien. En esta tienen el número asignado al carbono, 6, y en esta es el 4. Entonces, ¿cuál es el número que sería mejor? Pues este de acá abajo, dado que el sustituyente más pesado tendría la menor numeratura posible. Así que, estaríamos tratando con el 4-etil-2,8-dimetil-etil-nonano, porque son nueve carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora, bueno, tenemos nuestra respuesta correcta, que es la de abajo. Ahora, vamos a hacer este segundo ejercicio. Ustedes, ¿cómo lo nombrarían? ¿Cuál sería la cadena más larga presente? Entonces, para respondernos de esto, realizamos la nomenclatura a través de todos los distintos caminos y observamos que la más larga es esta que presenta 12 carbonos, ¿no? Pero ahora bien, iniciamos la nomenclatura por este extremo o por el otro. Bien, notamos que el primero sustituyente acá, por este lado, quedaría en la posición número 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero si vamos por este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, sería un número mayor. Por tanto, nos acogemos a esta nomenclatura, a esta asignación numérica, perdón. Entonces, identificamos nuestros sustituyentes, que son este, que tiene uno, dos, tres carbonos, por tanto es un propilo. Y ahora, este, otra ramificación, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos de este lado y de este extremo, uno, dos, tres. Entonces, notemos que este es un caso especial, donde esta ramificación presenta una ramificación. Donde esta subramificación sería este propilo. Y a este extremo tendríamos un pentil. Bueno, entonces, unamos nuestro nombre. Ahora, ¿qué sería? El de mayor peso molecular es este, que está en número 6. Y es un pentilo, porque es la cadena más larga, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tiene un sustituyente propilo en su posición uno. Bueno, por tanto, sería el uno, isopropil pentil. Y está en la posición seis. Entonces, sería el seis, uno, isopropil pentil. Ahora bien, en la posición cinco tenemos un propilo. Entonces, sería cinco propilo. Y, por último, nuestra cadena recibe el nombre, de acuerdo a la asignación de la nomenclatura griega, es el dodecano. Por tanto, observamos que la respuesta correcta sería la superior. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no la inferior? Porque no le estamos dando prioridad a la cadena ramificada. Esta no sería. Porque no le estamos dando prioridad a la cadena ramificada con mayor peso. Bueno, ahora, vamos para los cicloalcanos. Los cicloalcanos quiere decir que nuestra cadena de hidrocarburos ya no es alargada, sino ahora se sigue reformando una especie de tipo anular. Los más sencillos son de unos pocos carbonos. Para nombrarlos, se antepone el prefijo ciclo seguido de la cadena. De nombre de la cadena, carbonada, y el sufijo ano. Bueno, el primero de estos sería el ciclo propano, donde tenemos uno, dos y tres carbonos. Por tanto, este tiene... Por tanto... Perdón. Por tanto, este tiene acá el nombre de la cadena R. Ahora, venimos a este. ¿Cómo sería? Contamos que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. Por tanto, es un pentano. Y como es cíclico, anteponemos la palabra ciclo. Y así, súper sencillo, encontramos que el siguiente es el cicloxano. Ahora bien, ¿cómo se llamaría este compuesto? Bueno, tenemos que identificar la forma por la cual la cadena con mayor peso, o el radical, por decirlo así, el radical con mayor peso del ciclo presenta una menor numeración. Entonces, identificamos nuestros distribuyentes. Este de aquí es un metil. Este... El siguiente, como vimos, esto es otro ciclo. Sería un ciclo propil. Notemos que se le asigna la prioridad al ciclo con mayor número de carbonos para la nomenclatura. Y este viene a ser un etil. Bueno, entonces, ¿cuál tiene mayor número de átomos? En este caso. Por consiguiente, debemos asignarle un menor número a este cadena ramificada. Llegando así que este compuesto sería el 2-ciclopropil, 4-etil, 1-metil. Para la nomenclatura de alquenos y alquinos, seguimos el mismo procedimiento que seguimos en las alcanos, solamente que sus sufijos cambian. En el caso de los alquenos, es eno, y en el caso de las alquenos, ino. Bueno, primero nos enfocaremos en los alquenos. Estos siguen una fórmula general CnH2n, donde n, nuevamente, es el número de carbonos. Por tanto, si suponemos que hay dos carbonos, tendríamos que tenerlos acompañados de cuatro hidrógenos. ¿Y cómo es esto posible? Esto es posible porque entre ambos carbonos se presenta un enlace sencillo y un enlace sencillo de tipo sigma, y otro enlace de tipo pi. Y, por tanto, se está conformando un enlace doble, dado que la hibridación de los orbitales tiene forma sp2. Bueno, ahora, para el caso de los alquenos, La fórmula general es CnH2n-2. N viene a ser el número de carbonos. Suponiendo que hay dos carbonos, entonces tendríamos que el número de hidrógenos es dos. ¿Y por qué? Porque están realizando un triple enlace entre los carbonos, dado que uno de estos es un enlace de tipo sigma, mientras los otros dos son enlaces de tipo pi, y esto únicamente es posible gracias a la presencia de orbitales tipo sp. Ahora, vamos a realizar unos ejercicios muy sencillos. Bueno, entonces, acá debemos identificar nuestra cadena más larga, que es esta, ¿no? Perdón, no me marcó. Que es esta. Que son uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. Por tanto, estamos hablando de un penteno. Ahora bien, ¿por qué extremo lo debemos nombrar? Bueno, entonces, identificamos que lo más importante de esta estructura es el doble enlace. Dado que le tenemos que dar un menor número, debemos iniciar por este extremo. Es así que este doble enlace se encontraría en el carbono número dos, ¿no? Porque uno, dos, con el primero que se encuentra, el doble enlace. Entonces, ¿de allí qué es dos penteno? Porque el doble enlace está en la posición número dos. Bueno, y los sustituyentes que tenemos son dos metilos que se encuentran uno en la posición dos y otro en la posición tres. En la dos y en la tres. Entonces, se trata de un 2,3-di, porque son dos metil, dos penteno. Bueno, ahora seguimos con este ejercicio de un alquino. Entonces, como es un alquino, vamos a tener el sufijo ino en la nomenclatura. Y identificamos la cadena más larga. En este caso, no tenemos ramificaciones. Entonces, no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, sabemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco carbonos. Por tanto, corresponde a un pentino. Bueno, y ahora bien, ¿por qué extremo iniciamos en la nomenclatura? Aplicando la misma lógica, debemos buscar que el extremo que vaya a contener este tripo inlace sea el de menor nomenclatura. Por tanto, sería un 1-pentino. Bueno, ahora vamos a hablar de los hidrocarburos aromáticos. El más popular de estos es el benzeno. El benzeno presenta un anillo interno alrededor de seis carbonos que se encuentran enlazados a seis hidrocarburos. ¿Por qué este anillo interno? Esto es debido a la necesidad de estabilización de esta estructura mediante dobles enlaces deslocalizados. ¿Qué es eso de deslocalizados? Que se encuentran distribuidos por todo el anillo. Bueno, ahora tenemos este benzeno que se encuentra sustituido con un grupo metilo. Por tanto, sería un metilbenzeno. También llamados sistemáticamente como tolueno. Luego tenemos esta nomenclatura sistemática de los anillos aromáticos tomando en cuenta que esta posición radical que es el de mayor importancia está en la posición número uno respecto al radical estaría orto, en la posición número dos meta, en la posición número tres para. Bueno, ahora un ejemplo. Entonces, en este caso sería un tolueno que ya tiene un radical sustituido que se llamaría sileno. También, si seguimos la nomenclatura de la IOPAC tenemos que se correspondería a un 1,2-dimetilbenzeno. En este caso sería un 1,3 porque está en el carbono número tres dimetilbenzeno y por último el 1,4-dimetilbenzeno. Pero ahora, si seguimos esta nomenclatura que acabamos de ver tendríamos que el primero corresponde al ortocileno, el segundo al metasileno y el último al paracileno. Bueno, ahora bien los alcoholes. Los alcoholes, como bien sabemos, son productos de una fermentación comunes en bebidas pues alcohólicas. Se caracterizan por la presencia del grupo OH con su cadena alhepática. Para la nomenclatura utilizamos el sufijo OR. A los tres pasos que habíamos visto previamente para la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos alcano se nace sencillo, alcano se nace doble y alquinos se nace triple le añadimos este paso número cuatro con el sufijo NON donde N se indicaría la posición del carbono en que se encuentra el hidropodido de auxilio. Ahora vamos a ver estos dos ejemplos súper sencillos. En este caso tenemos uno y dos carbonos por tanto estaríamos hablando del etanol, ¿no? Y ahora en este caso estamos hablando del N-butanol o bien sea también lo podríamos llamar 1-butanol porque el sustituyente estaría en la posición número uno. Bueno, ahora vamos a iniciar con los aldeidos y las cetonas. Los aldeidos, como su nombre se indica, tienen la presencia de un grupo hidrógeno en su estructura mientras las cetonas no. Para la nomenclatura de los aldeidos se sigue tanto de aldeidos como cetonas se siguen los pasos que vimos previamente. Encontrar la cadena más larga, identificar los sustituyentes y asignar el menor número posible al sustituyente con mayor importancia o mayor peso molecular. Bueno, ya conociendo las diferencias en estas dos estructuras podemos realizar la nomenclatura. Este caso es del aldeido que presenta. Presenta. Acá tenemos un carbono que está enlazado doblemente a un oxígeno y acá un enlace sencillo a otro carbono. Por tanto, tendría un hidrógeno. Corresponde a la estructura del aldeido y este carbono a su vez está enlazado a tres hidrógenos dado que estamos en uno, dos carbonos entonces sería el prefijo et y ahora el sufijo de los aldeidos al. Entonces es un etanal. Ahora vamos con las cetonas. Bueno, notamos que los dos sustituyentes son radicalarios y en este caso tenemos esta cadena de tres carbonos acá cada uno es un CH3 y otro TH3 y este está carbono no está enlazado a ningún hidrógeno. Bueno, como se trata de una cadena de tres carbonos entonces el prefijo utilizado es el prop y ahora la terminación ona. Por tanto, estamos hablando de la propanona. Ahora estudiaremos la nomenclatura de éteres, ácidos carboxílicos y ésteres. Los éteres presentan en su estructura un oxígeno mientras que los ácidos carboxílicos tienen un enlace doble al oxígeno y un enlace a un grupo de oxígeno, no H, unido a una cadena ramificada. Y los ésteres que derivan de los ácidos carboxílicos, este hidrógeno ha sido reemplazado por otra cadena carbonada o alifática. Bueno, ahora bien, para la nomenclatura de éteres colocamos el nombre del radical del lado izquierdo seguido del sufijo ir posteriormente del radical del lado derecho seguido del sufijo ir terminando con la palabra éter. En el caso de los ácidos carboxílicos colocamos la palabra ácido junto con el nombre de la cadena ramificada la terminación ico. Mientras que en los ésteres colocamos el nombre de la cadena ramificada de la izquierda seguida del sufijo ato y luego la palabra de y el nombre de la cadena ramificada de la derecha hilo. Nótese que este último sufijo es la combinación de los sufijos de los éteres con el de los ácidos carboxílicos. Ahora vamos con unos ejemplos. En este caso encontramos que este compuesto tiene uno, dos carbonos en esta ramificación entonces este es un etil y en este otro lado también tenemos otro etil por tanto estamos hablando del diatil etéreo. Luego seguimos con los ácidos carboxílicos este es un ejemplo que tenemos que R equivale a un solo carbono por tanto es un metil y este entonces se denomina como ácido etanoico porque se debe contar este carbón o también llamado ácido metil carboxílico. Bueno, ahora acá para los éteres tenemos que esta cadena ramificada corresponde a un metil mientras esta segunda cadena corresponde a un etil ¿no? Un carbono, dos carbonos ¿cierto? Entonces por tanto estamos hablando del acetato de tilo o metilato de tilo para la nomenclatura de aminas y aminas esta es sencilla simplemente se le antepone al en el caso de las aminas se antepone el número de su cadena carbonada seguida por la palabra amina y en el caso de las aminas va la cadena carbonada seguida del sufijo amina bien la estructura de las aminas es simplemente un nitrógeno enlazada a distintas cadenas ramificaciones donde estas pueden ser hidrógenos recordemos que este tipo de un compuesto de las aminas al igual que los alcoholes pueden ser primarias secundarias o terciarias dependiendo del número de carbonos a que sea enlazada bueno por otra parte las aminas también cuentan con tres sustituyentes sin embargo solo dos se encuentran enlazados al nitrógeno y uno se encuentra enlazado al carbono acompañado bueno ahora hacemos un ejercicio en este caso esta corresponde a una amina primaria ya que está enlazada a un solo carbón ¿no? bueno acá tenemos este que tiene uno dos tres cuatro sería un butil pero ¿qué tipo de butil? entonces recordamos que el butil lo que tiene forma de y que también es semejante al isopropil es el isobutil ¿no? entonces sería la isobutil amina bueno ahora seguimos con esta amina tiene uno dos carbonos por tanto es el et entonces es una etanamida ahora vamos a realizar una evaluación de nuestros conocimientos adquiridos pero no se sucede está muy sencillo bueno vamos a identificar qué grupos funcionales están presentes en estos dos compuestos iniciaremos con el ácido escórbico también llamada vitamina C en este qué grupos funcionales logramos identificar adelante bueno luego de revelar su tiempo podemos identificar la presencia de cuatro grupos hidrotx o H que indican la presencia de un alcohol muy bien que otros también se detectan este si es un oxígeno y están enlazados a dos carbonos o dos cadenas radicales pues esto que indica la presencia de un éter muy bien el siguiente sería este carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno y que a este lado tiene una ramificación y en este lado tiene otra ramificación por tanto se trata de una cetona sí una cetona bueno y nos falta un último grupo funcional cual es este doble enlace que indica la presencia de un alquén continuando con el mismo ejercicio pero para el ácido y público podemos identificar algunos grupos funcionales adelante bueno podemos observar este grupo un veceno sustituyente fenil siguiente sería que tiene la presencia de un ácido carboxílico otro acá en negro tenemos una las acabamos de ver una amina y por último acá tenemos la presencia de una cetona en azul por último realizaremos el estudio a las reacciones orgánicas donde las más comunes son las reacciones de adición eliminación y sustitución recordemos que en el lado izquierdo se encuentran los reactivos mientras que en el derecho los productos de ahí que la adición de A más B genera AB como en el caso de las reacciones de alegenación donde el hidrobelomuro elimina el doble enlace de este alqueno por tanto un hidrógeno ha entrado en este carbono y el bromo ha sustituido en este otro carbono las reacciones de eliminación es al contrario donde el reactivo AB se disocia para formar A más B en este caso unas reacciones comunes son las reacciones desidratación de alcohol donde es eliminada agua bueno y se da la formación de alquenos donde se elimina un hidrógeno de este carbón y el grupo de coxilo de este otro ahora las reacciones de sustitución sería AB más C como reactivos donde C es capaz de desplazar AB e iniciar una interacción con A por tanto se forma AC y se elimina B invitamos a que nos den un ejemplo de este tipo de reacción una reacción de sustitución y la dejen en los comentarios hola a todos el día de hoy vamos a resolver una pregunta tipo IFES de química orgánica para resolver esta pregunta entonces es muy importante hacer un repaso de grupos funcionales estructura y nomenclatura entonces traje esta tabla para poder recordar los principales grupos funcionales de los compuestos orgánicos recordando los compuestos orgánicos son los compuestos químicos basados en el carbono donde principalmente el átomo que da la estructura a las moléculas es el carbono acompañado de el hidrógeno a estos compuestos también se le llaman hidrocarburos cuando no tienen otros átomos en su estructura los hidrocarburos más sencillos son los alcanos este es el ejemplo de una molécula de un hidrocarburo un alcano y podemos reconocer que es un alcano porque los enlaces entre el carbono cada uno es un enlace sencillo siempre tener en mente que el carbono va a presentar cuatro enlaces siempre el hidrógeno solo va a presentar uno entonces aquí podemos ver que cada uno de estos carbonos tiene cuatro enlaces este es un alcano y en la nomenclatura lo vamos a identificar porque la terminación va a estar en áno perdón ahora el carbono puede establecer otro enlace con un carbón y entonces se presentaría un enlace doble y a estos compuestos los llamamos alquenos y su terminación es en los alquinos entonces van a presentar tres enlaces entre carbono carbono y la terminación es in estos son los hidrocarburos ahora cuando agregamos oxígeno a las cuando encontramos presencia de oxígeno en las moléculas entonces el caso más sencillo es tener un alcohol aquí simplemente tener en cuenta que el oxígeno siempre va a tener dos enlaces entonces cuando tenemos este tipo de estructura lo que vamos a tener es un alcohol y la terminación es ol si si tenemos un oxígeno entre dos carbonos o cadenas de carbono vamos a tener un éter aquí podemos entender que puede ser seguir la cadena para cualquier lado pero esto es como lo que daría la identidad al grupo fusional o una molécula los aloalcanos son compuestos que traen un halógeno recordando la tabla periódica los halógenos es el flúor el cloro el bromo y el yoh si aquí está alguno de sus átomos va a ser un aloalcano cuando hay presencia de nitrógeno tenemos aminas y la terminación es amina este enlace es muy importante se llama un enlace carboxílico cuando tenemos un enlace carboxílico y el carbono está con un hidrógeno a esto lo llamamos al debido y la terminación es al ahora si ese enlace carboxílico está entre carbono y carbono le vamos a llamar una cetona y la terminación es ona si este enlace carboxílico está unido a un grupo OH a estos se van a llamar ácidos carboxílicos y en el nombre vamos a tener ácido y al final la palabra en la terminación ICO si en vez de tener un hidrógeno tenemos otro carbono a esta estructura las conocemos como ésteres y van a terminar en átomo ahora si en vez de estar enlazado a un oxígeno está enlazado a un nitrógeno entonces tenemos es una amida en esta tabla entonces vamos a ver como lo que tiene que ver el número de carbonos en las moléculas para determinar su nombre entonces estos son los prefijos la idea es que uno los tenga en mente para el examen y esto pues hay que recordarlo que met significa uno dos tres cuatro but y así sucesivamente puse los diez primeras porque son los más usados y entonces como voy a formar el nombre como voy a saber que nombre tiene que tener mi molécula dependiendo del número de átomos entonces si solo tengo un carbón ya sé que es met y como no tiene enlaces ni dobles ni triples ni otros hetero átomos entonces va a terminar enano y esto es un metal ahora si tengo un doble enlace lo puedo identificar aquí entre carbono y carbono y son solo dos carbonos entonces aquí con dos viene el prefijo et entonces va a ser eteno aquí voy a tener uno dos tres átomos pero uno dos de ellos tienen un enlace compartido triple entonces va a ser un alquino por lo tanto la terminación es in propino esta cadena de uno dos tres y cuatro va a ser un but y tiene una cadena OH butanol si tengo una cadena de cinco y para no hacerla tan larga entonces lo que uno hace es poner entre paréntesis el número de veces que habría este grupo que se repite entonces tengo uno tres uno y tres son cuatro y uno cinco entonces ya sé que es pent y termina en OH entonces es un pentanal un aldeído aquí tengo seis carbonos aquí tres cuatro cinco y seis perdón y el ácido carboxílico está en un carbón que está unido a otros carbonos y entonces es una aceitona y va a llamarse hexanona el uno es porque está en la primera posición donde se puede poner un grupo carboxílico si lo pongo en otro lugar de la cadena pues tiene que cambiar este número el éter entonces aquí yo tengo siete una cadena de siete y aquí tengo uno entonces este uno es del metil y entonces metil eptilecter metil por este eptil por esta cadena perdón y éter por el oxígeno ahora vamos con los ácidos entonces tengo ocho carbonos seis siete y ocho y entonces queda como ácido identifico esta estructura y el nombre sería pues ácido octanórico ahora si en vez de un ácido aquí tengo este esta estructura que es oc entonces va a ser un éster y como lo voy a nombrar entonces aquí hay nueve porque aquí siete ocho y nueve entonces es un nanohato y de metil entonces el ato va acá y el metil es por este entonces es compuesto nanohato de metil y la última que hice fue la amida y entonces aquí hay ocho nueve y diez carbonos por eso es de canam y termina en amida entonces bueno esto es un breve repaso de cómo podemos identificar grupos funcionales con el nombre principalmente era la idea pues ahora si vamos a ver el ejercicio y entonces dice las bebidas alcohíricas no deben tener presencia de metanol ya que esto es mucho más tóxico que el etanol se ha estimado que dosis cercanas a los 100 mililitros de metanol producen la muerte en un adulto promedio de 60 kilogramos pero aún la absorción de agonómenes tan pequeños como 10 mililitros pueden producir lesiones graves la acción nociva se debe a los productos de su oxidación al metabolizarse el formaldehido que es el nombre común o metanal y el ácido fórmico que también es el nombre común o ácido metanoico entonces la pregunta es de acuerdo con la información los productos más probables que resultan de la oxidación del metanol en el organismo son entonces uno lee la pregunta y es un texto largo ya ha gastado bastante tiempo en el texto pero uno puede darse cuenta que toda la primera información acerca del metanol y de las dosis y eso es una información que no está relacionada directamente con el ejercicio es simplemente el contexto la pregunta es ¿cuáles son los productos del metanol en el organismo? que es lo mismo del metabolismo nos están diciendo quienes son las moléculas o sea el metanal y el ácido metanoico que se forman cuando se metaboliza que es lo que sucede en el organismo entonces básicamente lo que nos está diciendo el ejercicio es identifique quien es el metanal y el ácido metanoico no hay que saber más no hay que hacer cálculos entonces simplemente hay que identificar ¿qué podemos ver de la información que nos dan? que solo está nombrando dos moléculas que tienen un solo carbono ¿por qué? porque tienen el prefijo met en ambas entonces la opción B tiene dos carbonos en cada una la D tiene dos en cada una entonces ya descarto por completo la B y la D la C tiene el metanol esto es fácil de identificar entonces esta tampoco es porque yo quiero el metanal y el ácido metanoico pues ¿qué nos queda? la opción A entonces metanal si este es el metanal es un solo carbón con hidrógeno el ácido carboxílico unido a hidrógenos es el metanal y el ácido metanoico pues es el correspondiente ácido que en vez de un H es un OH entonces la respuesta es esta ¿no? llama la atención para que lo tengan muy presente ¿no? que a veces les dan información pues que realmente no les va a dar la respuesta lo importante es entender ¿qué me están preguntando? me están preguntando que identifique dos moléculas metanal y ácido metanoico ¿cuál es la manera más fácil? contando carbonos ¿no? el nombre me dice el número de carbonos que tiene mi molécula bueno es todo por ahora muchas gracias por tu atención y mucha suerte hola a todos espero que estén muy bien el día de hoy vamos a continuar con otra pregunta del área química orgánica y mi nombre es Andrés Felipe Flor y bueno empecemos nos dicen lo siguiente cuando dos o más compuestos tienen fórmulas moleculares idénticas pero diferentes fórmulas estructurales se dice que cada una de ellas es isómero de los demás entonces frente a esto nos preguntan de los siguientes compuestos no es isómero del butanol y nos dan cuatro diferentes opciones entonces para responder esta pregunta debemos de tener en cuenta dos conceptos por ejemplo la diferencia entre lo que es una fórmula molecular y una fórmula estructural y como estos dos integran lo que es la definición de un isómero bien por otro lado recordar que butanol ¿cierto? simplemente si ven lo que son las reglas de nomenclatura nos indican que corresponde a un alcohol de cuatro carbonos bien entonces ¿en qué se diferencia una fórmula molecular a una fórmula estructural? la fórmula molecular simplemente nos expresa es una expresión reducida del número total de átomos que componen una molécula compuesta por ejemplo esta fórmula molecular nos indica que este compuesto tiene tres átomos de carbono ocho átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno ahora bien esto no nos está diciendo cómo se están enlazando ni cuál es su forma digamos que se están distribuidos espacialmente para ello hacemos uso de la fórmula estructural ella sí nos va a indicar un poco más el detalle de cómo es que estos átomos están enlazados en una distribución de dos dimensiones eso es la fórmula estructural ahora ya teniendo en cuenta esto decimos que un isómero o son isómeros cuando estos compuestos comparten la misma fórmula molecular pero difieren en su fórmula estructural por ejemplo tenemos en este caso esta fórmula molecular C6 H2CO el cual puede presentar dos diferentes estructuras dos fórmulas estructurales diferentes uno para el caso la 3-hexanona y otro para el caso el ciclohexanol vemos que si nos ponemos a contar nos damos cuenta que ambas fórmulas estructurales que son compuestos distintos comparten esta misma fórmula molecular tenemos seis carbonos tenemos 12 hidrógenos y un oxígeno para ambos casos decimos entonces que la 3-hexanona y el ciclohexanol son isómeros estructurales bien entonces teniendo claro esto les invito a que por favor si pueden pausar el video un minuto y traten de resolverlo con esta información que les acabo de decir y luego continúe bien entonces ¿cómo procedemos a resolver este ejercicio? pues básicamente vamos a observar cuáles son las fórmulas moleculares de estos cuatro compuestos y vamos a decir bueno pues ya sabemos que es una fórmula estructural una fórmula molecular y lo que es un isómero entonces lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las fórmulas moleculares de estos es decir contemos carbonos contemos hidrógenos contemos oxígenos si vemos aquí en el primer caso tenemos uno dos tres cuatro cuatro carbonos tres cuatro seis nueve diez hidrógenos y un solo oxígeno bien si hacemos lo mismo para el caso B nos daremos cuenta que es la misma cantidad de átomos para el caso C ya cambiamos cierto entonces ya podemos decir bueno esta como que puede ser la respuesta porque la pregunta nos indicaban cuál es compuesto cuál de los siguientes compuestos es no o sea no es un isómero hasta ahora sería la C cierto y lo corroboramos al contar el número de átomos del apartado D en que nos damos cuenta que tanto A B y D comparten la misma fórmula molecular luego ellos son isómeros y el único que no es isómero es la respuesta C bien entonces esta es la la resolución del ejercicio y bueno muchas gracias chau